¡Ahí está! ¡Ahí está! Y digo yo que pa' ver acá, pa' ver su cabeza yo le cago en amas Y digo yo que pa' ver acá, pa' ver su cabeza yo le cago en amas Y digo yo que pa' ver acá, pa' ver su cabeza yo le cago en amas Y digo yo que pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá Y digo yo que pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá Y digo yo que pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá, pa' ver acá Y digo yo que pa' ver acá, 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 pa' ver acá ¡Arriba la acuarela! ¡Pura fiebre, compadre, pura fiebre!